Bien chicos, bienvenidos a la asignatura Fundamentos de Auditoría. Mi nombre es Adriana Lara y como ya saben, soy su tutora y guía durante este proceso de formación. Pero bien, les he traído aquí un ejemplo de un formato sencillo para realizar una auditoría, pero antes expliquemos básicamente qué es la definición de auditoría como tal. Es ese proceso de verificación o control que se le hace a un proceso o una competencia o área de una organización o empresa. ¿Con qué fin se hace esta auditoría? La auditoría se hace con el fin de identificar y verificar los procesos que llevamos a cabo en cada una de nuestras áreas de trabajo, ¿sí? Y lo hacemos con el objetivo de identificar esas falencias que tenemos en los procesos y adicional a ello, obviamente, verificar que se esté cumpliendo según las normas de la empresa y si encontramos, obviamente, hallazgos, los aspectos a mejorar frente a ese aspecto. ¿Qué es una auditoría interna? Una auditoría interna es una revisión de los procesos que usted lleva en la organización y este proceso, esta auditoría es realizada por un mismo empleado de la organización. Una auditoría externa, en el caso de la auditoría externa es lo mismo, es una revisión que se hace a un proceso de una dependencia a área de la compañía y en este caso es realizada por un tercero, es realizada por una persona totalmente ajena a la empresa. Bien, ya tenemos claro que es la definición como tal de una auditoría, lo que es una auditoría interna y externa. Bien, les quería traer por acá un ejemplo básico y sencillo de un formato para realizar una auditoría. Normalmente no hay un formato como tal establecido para que usted realice esta actividad, pero les he traído en esta ocasión este que es básicamente muy sencillo y ya luego iremos obviamente avanzando y exigiendo ya un nivel más complejo durante el ejercicio de la aplicación de la auditoría. Bien, lo primero que usted debe establecer en ese formato es el nombre de la empresa que va a auditar, claramente. Luego, usted establece la fecha de la auditoría. En una ocasión, uno de los estudiantes me preguntaba que si una auditoría podía demorar dos, tres y cuatro días. Esto es válido y ciertamente. En este caso, para el ejemplo, 4, 5 y 6 de abril de 2017 es la fecha en el que se llevó a cabo la auditoría del ejemplo. Luego, usted establece la duración de la auditoría. En este caso, tres días. Luego, usted establece el alcance. ¿Qué es el alcance? Esos objetivos que usted quiere alcanzar con este proceso de auditoría, con este ejercicio de auditoría, con esta verificación. En este caso, se va a auditar los procesos y actividades de la empresa ABC. Así lo establecí. Bien, lo seguido que usted hace de eso es identificar y obviamente exponer el departamento o área al que usted va a realizar la auditoría. En este caso, recursos humanos, como está especificado allí. Bien, luego usted establece estos criterios responsable, puntos a verificar. Esta C significa cumple. Bien, NC, no cumple. Y para el último caso, hallazgos. Es decir, todo lo que usted encuentra que cumple y no cumple. Bien, ya obviamente con un contenido de lo que usted encontró que cumplió y no cumplió en la parte de hallazgos. Bien, para esta ocasión, usted debe elaborar dos formatos. ¿Por qué? Porque en este caso estaremos auditando al jefe de recursos humanos y al auxiliar de recursos humanos. Para cada persona que trabaje en el área, usted establece un formato diferente, aunque sea la misma área. En este caso, una tabla para el jefe de recursos humanos y una segunda tabla para su auxiliar. Bien, en este caso podemos ver la parte de puntos a verificar por poner un ejemplo. Usted siempre debe hablar en tercera persona. Entonces, en este caso, se verificará si el archivo donde reposa toda la documentación de los empleados está debidamente organizado. Usted, obviamente, según la evidencia que le muestre, en este caso, al auxiliar, porque el archivo lo maneja, obviamente, el auxiliar. Entonces, usted en este caso va a decir si cumple, si no cumple y los hallazgos. Si cumple la manera en que lo hace, ¿sí? Si cumple con la norma establecida de la empresa, que puede ser, por ejemplo, primero hoja de vida, luego memorandos, luego las firmas de que asistan a las capacitaciones de la empresa, los eventos de bienestar, etcétera, etcétera. Cada organización tendrá la manera establecida en cual organiza los archivos donde reposan todos los documentos de cada empleado. Y así sucesivamente. Usted puede preguntarles si cumplen con los eventos de bienestar, si llevan una organización de esos eventos, si se lleva la debida gestión con los procesos de selección, si pasan, obviamente, por un proceso de entrevista, pruebas psicotécnicas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ya por último, cuando ya usted, para ver los puntos a verificar que usted establece en la auditoría, usted mismo es autónomo de definir cuántos aspectos quiere verificar. Entonces, ya para finalizar, lo último que usted hace es un documento en Word donde usted especifica las observaciones que encontró y los aspectos a mejorar. ¿Sí? Esto con la finalidad de llevar un orden y segundo, de que usted pueda dar las recomendaciones pertinentes en el caso de que no se esté cumpliendo con cierto proceso o cierta norma en el área que usted acaba de auditar. Bien, chicos, esto básicamente es un formato muy sencillo. Lo que quería era traer un ejemplo muy sencillo de un formato de auditoría. Ya no, como les mencioné al inicio del video, ya más adelante vamos a hacer más complejo el ejercicio y vamos a ir obviamente enfocándonos más en la objetividad de una auditoría y provisional a ello, adicional a ello, comprender todos estos conceptos y realizar de esta manera un buen ejercicio. Los invito a que estén pendientes a todo el contenido de lecturas, videos y presentaciones que se les carga en la plataforma. Asimismo, las actividades a realizar y posterior a ello que estén pendientes del próximo video que va a ser un poco más completo en cuanto a estos aspectos. Hasta pronto. ¡Gracias!